Que pasa amigos Este es un muy veloz video Para darles un anuncio importante De relevancia Y este es amigos que decidí Tatuarme la lengua Decidi hacerme un unicornio No se si se note muy bien Creo que ahi esta mas o menos el contorno La silueta fue doloroso Pero hermoso Crean es una broma estoy jugando con ustedes La realidad es que compre estos Estos dulces Que esta bien cool te lo pones En la lengua o en cualquier parte del cuerpo Y te tatua Entonces mientras estas devorando Te estas tatuando Despues de esa muy mala broma Ahora si amigos este video va a ser Muy breve muy veloz Y es que amigos mios tenemos una misión Una misión importante en la cual Los quiero involucrar veran el dia de ayer Me estuvieron mandando mucho Mucho por mis redes sociales Por twitter Por instagram Un comentario de una persona Que asumiendo que es real Porque pues vaya no sabemos si es real Es algo de verdad muy conmovedor Este comentario que esta circulando Que me estan enviando muchisimo Dice lo siguiente Tengo 60 años Nunca me he subido a un avion Ni salido del pais Tampoco conozco el mar Por eso me gusta ver tus videos Porque asi viajo Lo que nunca pude Lo redacta un hombre llamado Sergio Ramirez Y de verdad es algo muy conmovedor Es algo muy bonito Entonces dije Hey seria algo muy bonito Creo que seria una actividad divertida Y que de verdad significaria mucho Para alguien Muchisimo para un seguidor El poder encontrar a esta persona E invitarlo de viaje Tal vez no conmigo Tal vez invitarlo a el Con sus seres queridos O lo que sea O tal vez si conmigo Tal vez yo quiero unirme a la aventura No lo se Creo que estaria muy bonito Y por eso Es que estoy haciendo este video Porque me gustaria Hacer una convocatoria Para que podamos encontrar A Sergio Ramirez Ahora esto suena facil Suena sencillo Y creo que no lo es Creo que no es tan facil Porque primero es encontrar A este perfil como tal Bueno me di a la tarea de hacerlo Y resulta que este comentario Esta en el video de Así es volar en primera clase Ok? Si quieren ir a checarlo Así es volar en primera clase Ahí esta el comentario De hecho hoy por hoy Es el comentario hasta arriba Porque tiene muchos likes Como que ya muchas personas Lo encontraron Tiene wow Tiene 4000 likes Al dia de hoy Aquí esta el comentario Aquí lo podemos encontrar Y si nos vamos al perfil De la persona que lo redacto En efecto nos lleva un perfil Sergio Ramirez Que no tiene nada No tiene ni siquiera Foto de perfil Tiene nada mas la S Que Google te pone como de cajón Nos vamos a información Sobre este canal Dice que se unio El 18 de octubre de 2012 Y realmente no tiene Habilitada la opcion Para mandarle mensaje directo No tiene habilitado nada Entonces esto por supuesto dificulta El ponernos en contacto con el Porque por cuestiones de privacidad Google no es como que te va a dar su correo Ahí en su perfil Para que puedas escribirle Y creo que esto dificulta mucho mucho mas La tarea Porque por supuesto No va a faltar que en redes sociales Haya personas que empiecen a hacerse pasar Por este tal Sergio Ramirez Personas que llegan así de Yo yo soy Yo soy su nieto bro Damelo todo a mi Y yo le digo no Yo se lo paso a el Nada mas pone el boleto de avion a mi nombre Por favor gracias Por favor y gracias Luisillo Así que creo que la mejor manera de dar con Sergio Es simplemente hacer este video Porque tal vez así Sergio pueda verlo Porque no sabemos si Sergio Ramirez Al ser una persona de 60 años Al menos a la fecha En que comento eso hace dos meses Tenía 60 años No sabemos si el tiene Instagram Si el tiene Twitter Si el tiene Facebook Pero si es activo en el canal Es posible que vea este video Entonces se manifieste La manera que se me ocurre Es que Sergio Ramirez conteste A su mismo comentario Vaya que conteste aquí mismo Y podamos ver Que realmente es la cuenta de él La que está comentando O que haya la manera de habilitar Que le podamos mandar mensaje directo Y de esta manera poder Poder ponerme en contacto con él De verdad que estaría bien bien cool Ahora obviamente asumiendo Que este es un comentario real Realmente en internet Cualquiera puede comentar lo que quiera No sabemos si fue alguien Simplemente poniendo un comentario ocurrente Un comentario conmovedor Amigo mío como sea Lo lograste Lograste conmoverme Lograste Elevar mi curiosidad De hecho Por internet Muchas personas me han estado mandando Un perfil De Facebook Que supuestamente es él Es este que aquí les muestro Voy a censurar la foto Que dice Sergio Ramirez Varo Supuestamente Es de Guadalajara Guadalajara México Pero no se No se como es que muchas personas Llegaron a la conclusión De que ese es su perfil Y realmente no No comprendo ese procedimiento Sergio Ramirez Hay muchos Sergio Ramirez de 60 años Por supuesto que hay muchísimos No tiene necesariamente que ser de México Vaya aquí en su perfil No dice nada que sea de México Que tal el hermano Sergio Ramirez Nos ve desde Uganda Cielo Santo Habrá que volarlo desde Uganda Alguna parte bonita del mundo Y también estaría cool Que me ayudaran opinando Que tipo de viaje Podríamos invitarle a Sergio ¿A dónde creen que estaría Bueno llevarlo? Vaya si aquí en el comentario Alega que no conoce el mar Yo creo que estaría bonito Llevarlo a un lugar con playa Un lugar donde él pudiera apreciar El océano Entonces tal vez Una playa muy bonita Ahora Dentro de México Dentro de México Hay playas muy muy bonitas Pero podríamos llevarlo A otro lugar Tal vez a un lugar Un poquito más lejano Para que él pueda salir También del país Porque si dice No conozco el mar No he salido del país Pues que conozca el mar Y salga del país al mismo tiempo Creo que sería un gesto Muy bonito Creo que sería una actividad Muy padre Que podríamos hacer Como comunidad De seguidores Comunidad de palomones Que somos Amigos míos Somos palomas Encontramos lo que sea Palomas mensajeras Volamos sin cesar Palomas han sido acusadas De espiar al gobierno ruso Palomas han sido acusadas De atentar Contra dictadores Demostremos que las palomas También podemos Hacer el bien Y bueno ya que estamos con esto También aprovecho para decirles Amigos El caso de Sergio Ramírez En el caso de Ser Real Es solamente uno de muchos Muchísimos Que la verdad es que me conmueve Que vean el canal Y que viajen Conmigo Y a través de mí Es bien bonito Para mí El poder viajar Y tener No solamente a alguien Sino a millones de personas A las cuales contarles Mis aventuras Mis experiencias Y tener esto La verdad Tener esto Que nosotros tenemos Wow Es bien bonito De verdad que me conmueve muchísimo Yo sé que simplemente Este caso Del señor Sergio Se ha viralizado Porque Es algo lindo Imaginarse una persona De 60 años Que nunca ha salido Y que viaja a través De ver videos en YouTube Pero la realidad Es que este debe ser el caso De muchas personas De muchas personas Que me siguen Y wow Me llena de alegría Y sobre todo me motiva A seguir haciendo Lo que hago Y pues nada Sin añadir más Esperemos A que Sergio conteste A que Sergio habilite opción Para mandar su mensaje A que ponga su correo No sé Y vemos cómo va procediendo Para seguir tal vez En tiempo más real Esta historia Les aconsejo seguirme En Instagram Luisito comunica Ahí en mis historias Posteo todos los días Soy muy muy activo En esa red social Entonces Pueden ir ahí Para ir siguiendo el progreso Más en tiempo real Y pues no sé Si tenemos un progreso real Un progreso significativo Yo les voy avisando aquí En el canal Amigos míos Eso es todo Un video muy corto Nada más para contarles esto Pedirles su opinión Ver qué podemos hacer Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Se vienen videos buenazos Se vienen videos chidos Tenemos videos del pasado También que están muy buenos Vayan a chicarlos Vayan a calarlos Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós pinpollo Cuya misión Es encontrar A Sergio Ramírez